Ya a esta hora de la mañana, 7 y 58, faltan minutos para las 8 de la mañana aquí en Caracas, Venezuela, mientras que en Estados Unidos son las 7 de la mañana, falta una hora para arrancar el proceso electoral este martes 3 de noviembre. Nosotros vamos a ampliar este tema haciendo un contacto con la Ciudad de México. Nuestro entrevistado de esta mañana, el señor Raúl Benítez Manuet, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días a la audiencia venezolana de Globovisión, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Usted como investigador de la UNAM, pues hemos visto durante esta campaña cómo se ha venido desarrollando bajo unas condiciones atípicas o anormales, en primer lugar, marcada por esta pandemia por COVID-19 y también, por supuesto, los señalamientos que se han venido realizando al presidente Donald Trump. Figura dentro de esta campaña Trump como centro. Las críticas o también quienes alaban lo que ha sido su gestión de estos cuatro años. Desde su punto de vista, ¿qué hace tan atípica esta campaña, además del tema de la pandemia por COVID-19? Bueno, mire, además de la pandemia, que es un factor muy importante porque Estados Unidos es el país con más víctimas en el mundo y el presidente Donald Trump había negado desde el inicio de la pandemia y sigue negándola. Hace tres semanas estuvo enfermo y se quitaba la mascarilla públicamente, desafiando incluso la opinión de los científicos más destacados de Estados Unidos. Pero aparte de eso, lo atípico de la pandemia, por ejemplo, es agresiva hacia Venezuela, pero no ha logrado cambiar nada en Venezuela en términos reales. Entonces, se dice, bueno, ¿y para qué tanta agresividad? Es agresiva hacia México, pero bueno, entabló relaciones de amistad con el presidente de México. Son relaciones absolutamente pragmáticas, que antes se hubieran pensado impensables porque son presidentes polarizados. Tiene muchos amigos en América del Sur, por ejemplo, el presidente brasileño Bolsonaro, pues es muy amigo de él, se han visitado. De hecho, Bolsonaro llevó a uno de sus miembros de un viaje a la Florida y estuvo en contacto con Donald Trump hace ocho meses. No se contaminó el presidente Trump en aquella ocasión. También es muy amigo el presidente chileno Sebastián Piñera. Trump tiene amigos en Centroamérica, en Guatemala y en El Salvador le están ayudando a los presidentes a detener las caravanas de migrantes. O sea, Trump ha hecho diplomacia activa en América Latina y se podría esperar un discurso menos agresivo, pero como él es impredecible, puede ser que cuando gane, pues entonces ya sea más excedente. Veamos otro tipo de acciones quizás en su gestión hacia América Latina, ¿no? Porque también hay un discurso pre-campaña. Sí, Trump es impredecible. Si gana va a estar muy empoderado. Biden es más predecible, es un candidato socialista, incluso como más amigo de los países socialistas en la región y de Cuba. ¿Esto podría ser así o es parte de los discursos pre-campaña? No creo. Biden lo que no sería es estridente. O sea, Barack Obama no fue amigo de Venezuela. De Cuba sí fue amigo, pero de Venezuela no. Al final quizás. Sí, al final un poco, pero es más, es un presidente más, fue un presidente de Obama y Biden sería un presidente. Cuba sí fue amigo, pero de Venezuela no. Al final quizás. Sí, al final un poco, pero es más, es un presidente más, fue un presidente de Obama y Biden sería un presidente pragmático, moderado, con discursos moderados, pero con continuidades. Ahora, no estuviera peleando verbalmente con ningún presidente de ninguna parte del mundo, ni con China, ni con Corea, ni tratará de restaurar las relaciones con Europa, pero hacia América Latina no cambiaría mucho, por ejemplo, pues que el Congreso es el que diseña muchas de las políticas también. O sea, cualquier política presidencial tiene que llevarla al Congreso de Estados Unidos y ahí hay grupos de presión. Ahí, por ejemplo, están los grupos de presión de Florida, son muy, muy, muy fuertes en contra de la restauración de las relaciones con Cuba o de tener buenas relaciones con el gobierno venezolano. Eso es así y con el gobierno de Nicaragua está totalmente congelado, incluso con Trump, con Biden estaría bastante congelado el gobierno nicaragüense. Pero ahorita nadie usó política exterior en esta campaña, ni Trump ni Biden. La política exterior estuvo ausente, ni siquiera se preocuparon por mencionar países. Todo fue dirigido a la política interna porque la contienda está muy peleada en Estados Unidos. Fíjese, también en medio de este proceso electoral hay otro tema que preocupa siempre a Latinoamérica, es el tema de la inmigración. Se ha dicho que Trump ha frenado en seco la inmigración ilegal, también se ha cuestionado a Joe Biden, por ejemplo, en su postura como vicepresidente junto a Barack Obama de la creación de las aulas. Entonces son temas que también generan polémica y expectativa en Latinoamérica, especialmente en México. De hecho, Barack Obama deportó más gente hacia América Latina que el presidente Trump, pero lo hace de forma educada, vamos a llamarle así. Por ejemplo, no separan familias. Trump había sido muy agresivo en la separación de familias, atrapa a una persona en la calle, en California, en Texas, en Florida, en cualquier lado. Incluso, ya para finalizar, se habla mucho en las encuestas de que Joe Biden va muy por encima de Donald Trump, pero también ocurrió así en el año 2016, Hillary Clinton iba muy por encima. ¿Qué puede ocurrir? ¿Es predecible? ¿Se espera algo? ¿O que las encuestas otra vez vuelvan a caerse? Pues mire, los tres estados fundamentales para ganar esta elección, pues son los que tienen más votos del colegio electoral, son Florida, Texas y California. California tiene 55 votos, esa la tiene ganada Biden, todas las encuestas le dan el 20, 25% a Biden, entonces por ahí no se preocupan. Lo que pasa es que California, como está en la cuesta de votos en el colegio electoral, y está peleadísimo. De hecho, todas las encuestas le dan a Trump la ventaja ligera, por 1 o 2%. Hiciendo una encuesta muy interesante del Dallas Morning News que salió ayer en la mañana, señalando que Biden ganaría a Texas por 1 o 2%, y Florida está peleadísimo, pues tan peleado que tuvo que ir el presidente Barack Obama a ver si lograba un poco cambiar las tendencias. También aquí hay que hablar que los jóvenes estadounidenses decepcionados con problemas muy graves, por ejemplo, para la educación superior, donde en Estados Unidos las universidades son carísimas, tienen deudas universitarias tremendas, se endeudan hasta los 40, 50 años, son muy escépticos políticamente hablando, y hace cuatro años fue un sector de la población que votó poco. Ahora se dice que hay una movilización de jóvenes a favor del voto que están, las encuestas han detectado que los jóvenes están más animados en ir a votar, y esos irían en favor de Biden. Pero también hay un elemento a favor de Donald Trump, que dicen que en las encuestas hay subrepresentación de los simpatizantes de Donald Trump, que no les gusta decir que van a votar por él y que al final se lanzan a votar a favor de Donald Trump. Entonces, cada uno tiene pros y contras. Y en el tema de Florida, pues los cubanos deciden muchísima de la política del estado de Florida, pero también porque los polariza mucho. Entonces, es una contienda verdaderamente muy peleada. Pues así es, muchísimas gracias al señor Raúl Benítez Manuet, investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAN, agradecemos sus comentarios, sus perspectivas y análisis de cara a este proceso electoral que se desarrolla en Estados Unidos, unas elecciones también marcadas por una importante participación en el voto anticipado. Muchas gracias, señor Benítez. Bueno, a ustedes y muchos saludos a las venezolanas y a los venezolanos que todos tenemos que estar pendientes este día de este proceso porque nos afecta a todos. Así es, muchísimas gracias. Atento entonces desde México y también acá en Venezuela, siguiendo de cerca los acontecimientos electorales en Estados Unidos. Y gracias a ustedes también por estar en contacto con nosotros, nuestras cuentas en redes sociales, arroba primera página en Twitter y en Instagram. Al regreso, más información no se aparten. Redes sociales, arroba primera página en Twitter y en Instagram. Al regreso, más información no se aparten.